Tengo buenas noticias para ti, si te suscribes a este canal en menos de 10 segundos, tu crash por fin te hará caso, ya no volverá a pasar de ti, ahora serás tú el que se convierta en su crash, pero si no lo haces... Por eso, ahora que has visto esto, yo que tú me suscribiría. Ojito porque ha salido un nuevo Wacky Wizard, un juego que ya sabéis que es ultra famoso en Roblox y que los creadores de este juego lo han admitido. Dicen que han creado su juego inspirándose en Wacky Wizard, quiero probarlo y es este que tenemos aquí. Veo que hay una... ¡Oh, cuidado! ¡Hala! El primero que me sigue tiene que tener la cabeza grande. Está bien el juego para sentirme como en casa, está bien. Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos. ¡Muy buenas chicos y chicas! Soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Ojito porque se viene nuevo juego y creo que puede estar muy interesante. Nos dice que seleccionemos la seta. Pues seleccionamos la seta, la echamos al recipiente tal cual. Y aquí es que tampoco tiene más. Hay una poción y ganamos el emblema de la primera poción. Tampoco tiene nada raro. Vale, y esta poción... ¡Ah, tutorial terminado! ¡Ya está! Este era el tutorial. Vale, y esta es una poción para crecer algo sencillo. ¡Ojo que me acaban de dar algo! Recipiente. Un nuevo caldero. Un nuevo caldero, pero es común, es un chuscazo. Pero bueno, oye, no le voy a decir que no. Con un cofre podemos sacar hasta ingredientes y con otros los calderos. Me gusta. Oye, me gusta este concepto. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Baba Yaga atacará el pueblo en tres minutos. Pero escúchame que no sé ni jugar todavía. A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Carne de dragón, una calavera, el polvo mágico, hormiga, un champiñón y un gusano. O sea, yo sí le meto a esto. La carne de dragón, ¿qué sucede? ¿Me dará fuego o volar o algo así? La carne de dragón me tiene que dar fuego, ¿no? Ah, pues muy bien. Muy útil. La poción del cuerpo estufa. Pero escucha, a ver, a ver, que no quiero, no quiero... Ah, si lo ponía aquí, claro, vale, nada, basura. Pero, a ver, si yo meto carne de... ¡Se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado! ¡Ah, no, 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 no! Limpiar. ¡No, se me ha bugueado! ¡Se me ha... que no quiero! ¿Cuántas pociones me salen de aquí, por favor? Carne de dragón. Y fuego me tiene que dar algo, los polvos mágicos estos a lo mejor. ¡Ah, fuego! ¡Ojo! ¡Que no se me da mal esto! Con esto escupo fuego, supongo. ¡Como un dragón! Ah, muy bien. No, no, muy bien. Como un dragón, creo, como un dragón. Por favor, ¿puede venir la bruja a matarme? ¡No, no, no! ¡Baba, llaga! ¿Me puedes dar una colleja con esa nariz y matarme? Yo pensaba que era pro player en este juego. Un gusano, un gusano, vale. Yo me tomo ahora la del gusano. Dime que salgo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si es que me están engañando. ¿Esto es un bug o es una poción? ¿Pero qué? ¿Hacer, Clau? No, no, no. Es la poción de hacer breakdance. Con esta poción aprenderás a hacer breakdance. Eso sí, un poco bugueado. Bruja, por favor, ven a matarme. Ya está bien. Ah, que aquí hay más. Que aquí hay más ingredientes. Ah, vale, 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 vale. Que la mesa tiene más ingredientes. En este pueblo hay alguien, por favor. Tú, que viene la bruja. Destruye... Ahí va. Destruye con pociones explosivas. Eh, polvo mágico y calavera. Vale, 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 lo tengo. Pero tú que te piensas que eres un transformer. Que está gritando... ¡Ey! Este es sucriptor. Mira el suricato. Vale, 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 vale. Eh, con, 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 con. Polvo mágico y calavera. La tenemos. Y esto da, eh, explosión. La tenemos explosiva. Y esto que se lo lanzamos a la cabeza. Ahí está. Lanza, lanza. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Clau? Madre mía, pero si es que se me da muy mal esto. Pero si lo pone ahí la poción. Pero esa poción... Que viene un... Que viene... Que me acaba de explotar una gallina en, en mi almendra. O sea, me, no me han dicho esto, explosión. ¿Y qué hago con esto? Pero si me la he tomado. Ah, no, que hay que lanzarla. Claro, si es explosiva no te la tome. Lánzala, Clau. Ahí está. Madre mía. Madre mía, la pena que estoy dando en este juego. ¡Ah, la otra gallina! Otra... Me he comido otra gallina. Y ahora viene el, el cabeza almendra este. Que no me ve. Pero ¿por qué vienen las gallinas a por mí? Pero escúchame, escúchame. Yo tengo una poción explosiva. ¿Y esto cómo lo lanzo? O sea, yo hago así. ¡Toma para ti! ¡Ay, no, no te la bebas, Clau! Pero que no te bebas la poción. O sea, lanzar, lanzar poción. Lanza poción. Lanza ahí la poción. Destruye a Baba... Ah, no, las torres. A las torres. Amiga, amiga. Pero si es que tengo una granja de pollos aquí. Si es que tengo una granja de pollos. Vale, a esta, por ejemplo. A esta, a esta, a esta. Y a esta le damos... ¡Ojo! Ahí la tenemos. Esto yo no sé qué ha pasado, que se ha convertido en un Animal Crossing. Todo lleno de gallinas y de cosas raras. A ver, la bruja viene aquí. Vale, 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 vale. Hay que ir a la otra. Hay que ir a la otra. Cada uno que se ponga. ¡Que vienen gallinas asesinas a por mí! Que están lloviendo gallinas. ¡Qué guay la cabaña que tiene ese! Es un tarro de miel. Va, vale. ¿Lo tienes? Lo tienes, vale. Otra, otra rota. Ahora con fuego y pociones de explosión. Ah, ahora nos tenemos que acercar a ella. ¡Ojo! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, le queda nada, le queda nada. ¡Que baje de ahí! ¡Ya está! ¡Oh, nos lo hemos cargado! ¡Me dan un emblema! Y creo que me han dado un nuevo ingrediente, ¿no? Supongo nos han dado un nuevo ingrediente. ¡Ojo! ¡Tenemos nuevo ingrediente! ¡Unicornio! ¡Cuerno de unicornio! ¿Y qué es lo que hace el cuerno de unicornio? Vamos a probarlo. Cuerno de unicornio. ¿Cómo que una poción de spawn? ¿Esto qué significa? ¡Ojo! ¿Qué más salió un cuerno? ¿Qué más salió? ¿Más salió un cuerno? Tengo un cuerno en la almendra. ¿Y si yo al cuerno de unicornio le meto carne de dragón? Tenemos buena poción. Tenemos buena poción. Tenemos... Tenemos un chuscazo. Esto es un chusco. ¡Ah! ¡Cuerno de unicornio con polvo de dragón! Esto es buenísimo, seguro. Con polvo mágico, no polvo de dragón, perdón. ¿Y esto qué me da? ¿Esto qué? ¿Esto qué me da? Dime que salgo... Por favor, ¿me puede salir una poción buena? ¿Una poción con algún poder? No sé, algo... Algo... Algo guay. Nada, pues juego sin cabeza. Si el juego quiere que juegue sin cabeza, juego sin cabeza. Mezcla rara, mezcla rara, mezcla rara, mezcla... Madre mía, madre mía. Si es que ni una bien, ni una bien. Resetea, resetea que esto es un chuscazo. No puedo jugar así. Madre mía, si es que vaya pociones... Este se ha quedado encerrado. Tú eres suscriptor seguro, amigo. Se te ha bugueado el juego. Tú tienes que ser suscriptor. Es que aquí ya no hace falta llevar como este usuario mi mochila. No hace falta. Tú si ves a un usuario con un bug importante, un bug curioso... Tú ya solo dile, eres suscriptor de Crao, ¿no? Se ve. Mira, este por ejemplo. Este es suscriptor. Aunque no tenga la mochila, aunque no tenga nada, este hombre ya sé que es suscriptor. ¡Ojo! Un neandertal. Ayudar, te ayudo. ¿Pero a qué? Ay, que no lo he leído. ¿A qué le tengo que ayudar? Mira al cabeza. Mira al cabeza. ¿A qué le tenemos que ayudar? ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Que no sé qué tengo que hacer. A ver, a todo esto me está siguiendo un neandertal. ¿Y esto qué es ahora? ¿Que está saliendo blanco? Si es que no se puede jugar con suscriptores, nos vamos a cargar el juego. Está diciendo, ayuda. ¿Pero qué has hecho? Si pareces un faro. Los faros estos que se ponen para que te vean los barcos, pareces uno. Una cosa, porque he visto que en esta catarata he visto que hay un pequeño agujero. Y aquí, eso, eh, fijaos. Seguro que es para un ingrediente nuevo o algo así. Ojo, ojo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y si es un pez? No, un retrete, un retrete. ¡Me han puesto un retrete! Dice que vaya a la izquierda. ¿Me habéis puesto un retrete? No, no puede ser. Que hay un retrete. ¿Y esto qué es ahora? Que tan chiquitito. Yo no sé si voy a poder saltar, eh. No me da, no me da, no me da, no me da. ¡Lo tienes! Buena, 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 buena. ¿Qué te pasa a ti, amigo? ¡Fácame de aquí! Este, este pez loco te ayudo. Vale, vale, vale. Ah, la llave está en el baño. Y que no me pueda ver el pez. ¿Y qué le tengo que hacer al pez? Para que no me vea. Esto tiene muchas cosas, eh. Está aquí la llave. Esto solo hay que agarrar ahí la llave sin mano. Ah, dice, no toques eso. Nada, no vamos. Oye, esta roca tiene dos ojos. No tiene nada que ver. No sé, a lo mejor tiene algo que ver. Pero es que soy nuevo. El juego acaba de salir. Acabo de desbloquear toda la lista de recetas. Todo lo que necesitamos para las diferentes pociones. Fijaos. Claro, no tengo todos los ingredientes. Que también los podría desbloquear. Pero eso prefiero hacerlo con las misiones. Que me gusta más. Pero mira, ya tengo todas las recetas que hay. Y de momento saldrán muchas más. Para saber hacer diferentes tipos de cosas. Vale, y esta pared con fuego. Que lo tenemos aquí. Perfecto. Ahí está. Desbloqueamos esto. No sé si pueden pasar los suscriptores también. Solo se desbloquea para mí. No, no, para todos. Ah, no. Solo para mí. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Aquí habrá otra misión. Otro ingrediente, eh. Vale, esto es un parkour simple. Que ahí lo tenemos. Ojo, que resbala. Que resbala. Que tengo que ir saltando. Porque si no resbala. Ahí está. Perfecto. Y aquí. Ah, ahí tenemos. Es el Yeti. Es el Yeti. ¿Y tú qué me cuentas, Yeti? Vamos, sale. Por favor, ayúdame. He perdido a mi hijo. Vale, te ayudo. Tu nombre es Lil Hudson. Espero que no le haya sucedido nada malo. Vale. Y tengo que encontrar a un mini Yeti. Ok. Amigos, no podía faltar. Me encuentro ahora mismo debajo del mapa. El bug del vídeo. Siempre tiene que haber el bug. Ya sé que me he encontrado 300 bugs. Pero bueno, uno más. Debajo del mapa. Venga, vamos a resetearnos. Muy bien, Crao. Ya lo os he enseñado. Vale, lo tengo. He conseguido una poción para ser invisible. Y me imagino que así conseguiré la llave. Aquí puedo conseguir la llave. Aquí puedo conseguir la llave. Fijaos. Tengo la llave. La tengo. La tengo y la salvo. Pero claro, no veo ahora. No veo por dónde voy. ¡Salta, Crao! ¡Ah, salta! Lo tienes. Tengo la llave. Tenemos y abrimos. Ahí lo tenemos. Dame una poción. Dame un algo, un ingrediente. Ojo, ha desaparecido. Ha desaparecido. No, vaya chusco. ¿A dónde te has ido? Que a lo mejor quiere venganza del pez. Pero, pero... ¿Y el gnomo este? ¿Eh? ¿Ha escapado? Dice, pero solo quería un amigo. Seamos amigos, pez. Dice, eh, un nuevo amigo. ¿Cómo? Ay, me han cerrado. Me había intentado encerrar. Claro, como había abierto la puerta. ¿Cómo que, amigo? Ya no quiero tu amigo. Tú escapaste también. Dice, regresa. ¡Ojo! Lo tengo. Lo tengo. Me han dado... Oh, me han dado un nuevo ingrediente. Vale, tenía que volver a hablar con el pez. Y me han dado un nuevo ingrediente. Y el nuevo ingrediente es la perla esta que lo que hace sin nada es como... ¿Cómo que una bola? ¿Me convierto en bola o...? Efectivamente. No puedo moverme. Estoy atrapado con el NPC. Con el Neandertal este. Resetear, resetear. Déjame de seguir, por favor. La perla con el cuerno de unicornio. Jesús. ¿Cómo que Jesús? ¿Poción de Jesús? ¿Qué es poción de Jesús? Voy a tomar la poción de Jesús. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Soy Jesús. Soy Jesús. ¡Hala! Soy Jesús y voy volando. Claro que sí. Pues, hala. Ya tenemos el completo. Vale, reseteate, reseteate. Ya lo he probado. El Jesús me gusta este, ¿eh? Una perla y una hormiga. Una princesa random de Disney. No, no, no. Una princesa random de Disney. Y voy a ser la princesa... Ojo, cuidado. No me lo puedo creer. Pero sí. No hace nada. Me tomo otra hora. Esto es muy raro, ¿eh? Estas pociones son muy raras. Pociones rarísimas. Una perla y un champiñón. Una mascota alien. Pues venga, una mascota alien. Y me sigue un alien de mascota. Muy bien. El alien que parece que está pegando al hombrecillo, al Neandertal. Con esta poción te conviertes en un jugador random. Por ejemplo. Pues venga, pues eso y esto. Lluvia de meteoritos. Me gusta mucho la perla esta, ¿eh? Y ahora que llueve meteoritos. Ahora está lloviendo meteoritos y puede matar a cualquiera. Pues muy bien. Lluvia de meteoritos. Me despido por aquí sin un brazo, sin una pierna. Con un Neandertal siguiéndome. Una bonita lluvia de meteoritos. Y los bugs. Obviamente que no pueden faltar. Ya sabéis que si os gusta este vídeo, apretad un buen like. Y si me da mucho apoyo, subiré la segunda parte. Todavía nos falta por investigar mucho, pero que mucho, mucho en este juego.